Hola, voy a hacer un plato súper económico. Voy a hacer la coliflor que compré en la vega con salsa blanca y queso acompañado de papitas. Corté y limpié la coliflor en ramitos y la voy a dejar cocinando en agua. El agua puede estar tibia y le voy a poner un poquito de sal. Pasaron 10 minutos y ya están listas. Están al dente, así que las saco y las dejo enfriar. Y aquí tengo las papitas peladas y cortadas y las voy a llevar al horno. Y le pongo un poquito de aceite de oliva o del aceite que tú tengas en casa. Eso no hay problema. No le pongas sal. Y le voy a poner de este condimento de pollo. La llevo a un horno bien fuerte, bien caliente. Está a 250 grados. Ahora vamos a hacer la salsa blanca. Aquí tenemos 3 cucharadas de mantequilla, 3 cucharadas de harina sin polvos de hornear, 3 tazas de leche tibia y nuez moscada. Aquí tengo la mantequilla con la harina. La vamos a cocinar un ratito y luego le vamos a agregar la leche tibia de a poco. Y ahí le vamos agregando de a poquito la leche que está tibia y revolviendo. Absorbe y seguimos. Ya le integré toda la leche. Ahora le voy a poner nuez moscada. Harta para que quede rico. Y sal. Sal de mar. Ya. Va revolviendo constantemente y dejas que hierva un minuto. Y está lista. Exquisita. Ahora lo vamos a armar. Le ponemos primero la salsa blanca. Luego le vamos a poner unos trocitos de queso. y arriba ese queso que es muy rico. Le ponemos la mitad de la salsa blanca acá abajo. Y luego arriba viene la coliflor. Bien distribuida. Ahora le voy a poner una capa de queso de este tibio bueno que es bien mantecoso. Arriba de la coliflor. Luego le puse una capa de la coliflor. Y el resto de la salsa blanca. Bien distribuida. Y finalmente para que gratine le ponemos este tipo de queso. Acá arriba. Y lo llevamos a un horno hasta que esté gratinado. Miren cómo es esto exquisito. Lleno de queso. De un plato que por porción así te sale 1300 pesos. Súper económico y la porción súper grande.